26.811 y 78.032, cuartos premios de Grosa de Capden y 2022. El número 26.811, vendido en Sant Boi de Llobregat, y el 78.032, que ha caído en Tortosa, han resultado agraciados con el cuarto premio del sorteo de la Grosa de Capden y 2022. Dos. Notado con 10,000 euros por cada billete, 1,000 euros por euro jugado. Los que hayan acertado el número directamente superior e inferior al premiado cobrarán 200 euros por billete. El premio en caso de acertar las cuatro últimas cifras es de 100 euros por billete. Si se acierta las tres últimas cifras, el premio será de 30 euros por billete. Y en caso de que se acierte las dos últimas cifras, el premio es de 15 euros por billete. Donde cobrar los premios de la Grosa el premio correspondiente a un billete ganador solo se pagará si el boleto original se presenta dentro del plazo estipulado por Loterias de Cataluña que es de 90 días naturales contados a partir de la fecha del sorteo. Puntos de venta autorizados, pueden pagar importes de hasta 120 euros y, por decisión propia, hasta 1,999 euros, con los límites legales establecidos para el pago en metálico. Operadores comerciales que paguen premios con los límites y condiciones que Loterias de Cataluña determine en cada caso. Con la solicitud previa de la operadora comercial Entidades Financieras que paguen los premios de la grosa de cuantía igual o superior a 50 euros. Oficina de pago de premios de Loterias de Cataluña que paga premios de cualquier importe. Gracias. Gracias. Gracias.